Mari, gracias alcaldesa, saludo, presidente. Y bueno, desde aquí estamos en el Alejandro Otero, un museo más recuperado gracias a la gestión de nuestro gobierno bolivariano, de la vicepresidenta, de usted, presidente, que se preocupa porque los espacios estén abiertos y a disposición de los artistas y del público en general. Nosotros estamos aquí presentes para que podamos hacer uso de estos espacios y vengan a disfrutar de todo lo que nos va a ofrecer. Por ejemplo, aquí atrás podemos ya observar una de las salas, que es la sala que está dispuesta para las obras del gran artista Alejandro Otero. Aquí tenemos 841 obras en la bóveda que también fue recuperada en este museo y que van a estar siendo exhibidas de ahora en adelante, abiertos para todo el público. El próximo 2 de noviembre, presidente, vamos además a tener una exposición muy especial para el disfrute de los venezolanos. Vamos a estar aquí conmemorando, junto con la Embajada de México, el Día de los Muertos. Pero cómo conmemoramos nosotros ese día recordando a nuestros ancestros, con nuestras manifestaciones de los pueblos indígenas, de los cariñas, de la llora de allá de Aragua, para darle esa energía protectora que necesita todo nuestro país. Porque nosotros acá en Venezuela siempre estamos apostando por la paz y por el amor. Y sabemos que ese camino se va a seguir construyendo, además con nuestros artistas, con la cultura, con toda esa obra maravillosa que estamos viendo allá en el Salón Michelena y con estos espacios que son para las comunidades y que también se abren para las escuelas. Porque como usted lo decía, nosotros tenemos que estar presentes en los espacios de las escuelas y por eso también desde la Fundación Museos Nacionales seguimos trabajando con aquel proyecto que usted ya conoció a través de la mano del maestro Juvenal Ravelo, que es los museos van a la escuela. Y bueno, y tener estos espacios abiertos y los próximos que ya anunció nuestra alcaldesa, que sabemos que pronto van a terminar, van a culminar esas grandes obras que usted viene haciendo, como es en el Arturo Michelena, como es en el Museo de Arquitectura, el Cruz 10 y también fuera de Caracas, porque si sabemos que Caracas es importante y bella, sabemos que también en todos los estados, allá mismo en Valencia, tenemos el Museo Arte Contemporáneo de Valencia, que también está siendo recuperado, y en Huarico, el Museo de Calabozo, y en Barinas-Los Llanos, y así sucesivamente. Porque el gobierno que usted dirige, presidente, es el gobierno del pueblo, el gobierno que está dándole todo ese amor al pueblo y por eso está haciendo ese trabajo, que sabemos que es con una gran fuerza, con un gran sacrificio, porque también la guerra que nos dan todos los días, con la que los recursos siempre son pocos para tanto que tenemos que hacer, pero que usted ha sabido siempre darle la importancia y el lugar que se merece la cultura y el arte. Y por eso, aquí, todos los trabajadores de esta fundación y todo el pueblo venezolano, y en especial el caraqueño, le agradece por estar siempre presente. Bueno, gracias, presidente, por tanto. Gracias por ese trabajo diario en recuperación integral de todo lo que es el uso de nuestro pueblo para la cultura, las artes. Hoy es un día especial. Este paseo de la rinconada tiene mucho que visitar para los turistas. Tenemos el hipódromo, el poliedro, el monumental, ese gran regalo que le dio a Caracas, y aquí, pues, el Parque Hugo Chávez para los niños, para las niñas. Usted le ha dado esos regalos a Caracas, y nosotros, pues, seguimos aquí trabajando y cumpliendo todas las instrucciones. Así que entregamos este museo en su nombre y está abierto para todo el público. Adelante, mi comandante.